hola amigos qué tal bueno hoy les traigo un jueguito de cubitos que se llama cubo dado en eles cubo dado en eles y dos colores o sea que este cubo lo podemos armar de dos formas primero vamos a armarlo en la forma verde y les dejo la inquietud cómo queda en la forma roja o después lo monto el vídeo de cómo se hace la forma roja bueno como son 99 figuritas de tres cubitos cada uno de tres cubitos cada uno entonces eso nos da 27 cubos que es lo que hace el cubo completo la cuenta un cubito de estos completo bueno entonces vamos a empezar a armar este cubito vamos a armar vamos a tratar de buscar primero las verdes vamos a armar el verde el lado verde bueno verde 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 bueno empecemos por este lado los que armamos parejas, vamos a armar otra pareja otra pareja ahora vamos a armar una eterna vamos a armar otra pareja aquí ya armamos el cubito miramos que por encima tiene el punto 6 por debajo debe estar el punto 1 como lo vemos aquí el punto 1 por este lado tenemos el punto 3 y por la parte de atrás debe ser el mismo lado por la parte de atrás tenemos el 4 ahora vamos a ver el 5 y el 2 aquí tenemos el 2 aquí tenemos el 2 y por detrás encontramos el número 5 bueno amigos esta es la forma como se arma este cubo dado de 9 L con 9 palitos de 3 cubitos espero que lo disfruten y luego montaré como armamos por el lado rojo el mismo cubo entonces como ustedes ven por un solo lado por las caras se ven todos verdes en el interior pues como les dije vienen los colores rojos y algunos verdes pero pues realmente es para armar el cubo rojo luego les mostraré que tengan feliz día hasta luego no olviden inscribirse y darle like gracias